Hola, futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, el canal de RudexNorris, con... Sí, señor, estamos con este jueguecito llamado... Sí, estamos con Prey. Y aún no puedo seguir ahí. Y no puedes mirarles, eh. ¿Qué? ¡Ay, su puta madre! ¡Que es una pesadilla! ¿Qué hace aquí? Pues no me lo cargué ya. ¡Corre! ¡Corre! Vale, ya estoy corriendo. Perfecto, gracias. ¿Qué? ¿Te ha hecho gracia atacarme? ¿Dónde está la pesadilla? Te pillé. Nueva aptitud psiónica disponible. ¿Dónde está la pesadilla, tú? Me ha metido un guantazo y se ha quedado tan ancho. ¡Holi! No me hagas bajar, mamón. Vale. No, esto no era. Era esto. A tu casa. Joder, ¿qué hostias me está pegando el colega? ¿Qué rayo Q, cabrón? Ahora estás muerto. Vale. Siguiente. ¿Dónde está la puta pesadilla? Me lo reviento a hostias. Si no se larga y ya está, pero... Quiero decir. Me ha pegado una hostia que lo he flipado yo y todos mis ancestros. Y soy medio gilipollas. Pues, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué? Hija de puta, ¿me ve? Da igual lo que haga, ¿eh? No. Ah, que me... Muy bien, bien Regeneración 2 disponible De puta madre Que te piño No thanks Te pegué ¿Qué pasa? ¿Te hago daño? ¿Eh? Hija de puta No, no, no Me está reventando Me está reventando la cara Si te voy a reventar Gilipollas Que esto ya lo hemos vivido Estás muertísima Payasa Palurda, paleta Te reviento Vale, ya está Ya, ya, ya me tranquilizo ¿Y esta mierda eléctrica? ¿En mitad de ninguna parte? Bien, ¿no? Que puta madre Me parece Cojono ¿Esta puta mierda? Hombre, no ¿Cuánto me quedan de este? ¿Ya está? Ah, perfecto No, no, no No te preocupes Yo estoy bien, eh No te preocupes Estoy cojonudo Olvídate de mí Olvida nuestro amor Operador médico Me interesaría más Ah, vale, ya No me des otra No me des otra No me des otra No me cojo Dios No pasa nada Porque a lo mejor Hasta me beneficia esto Me puede beneficiar No digo que me beneficie del todo Pero me puede beneficiar ¿Debería haberle metido con el otro? Pues sí Pues qué quieres que te diga Si tenéis toda la razón del mundo Pero como No lo consigo Vale Me tengo que quitar cosas Por cojones Pero no lo voy a hacer Porque soy un rebelde sin causa Y me voy a ir directamente para arriba Pero Me canto puta madre ¡Hostia! Que ya está aquí Estás jodidísimo Me viene de puta madre ¿A qué ha venido eso pedazo de puta mierda? ¿A qué ha venido eso pedazo de puta mierda? ¿A qué ha venido eso? ¡Ha aprendido! Me cago en tu puta madre ¿Me lo puedes explicar hijo de la gran mierda? ¿Me lo puedes explicar o no te va a salir de los huevos explicarme esto? Vamos no me jodas tío O sea la pesadilla va a su puta bola colega ¡Soy gilipollas! Soy gilipollas Ábrete hijo de puta Soy muy gilipollas Podría haberme quedado aquí desde el puto principio Pero como soy imbécil Pues es lo que me toca Ahora ya se ha abierto amigo ¿Ahora qué pasa? Buenas tardes Talos En caso de pérdida de atmósfera o de gravedad O cualquier otra diferencia grave Delícanse al punto de reunión más personal Igual no, pero vale ¿Qué coño me está atacando esta pedazo de puta mierda? Es que hijo de puta No creo que haga falta porque me los puedo follar a los dos A la vez Pero igual a uno A menos que otro ¿Quieres venir puta mierda? Porque tengo para ti Vale Ya me he cargado a ese Ya solo me he Ya me he cargado a este Y ahora me falta este pedazo de mierda Me comen los cojones las pesadillas como tú Te he matado en otra vida ¿Te crees que me puedes matar tú ahora? Hijo de puta Por poder puedes Eso no te lo voy a negar Pero... Eso payaso Yo os he matado a todos aquí porque soy el jodido amo Cuanto más me arrincono más... No sé Yo entiendo menos esto Pero bueno No voy a ser yo quien se queje Vámonos Perfecto Perfecto Nueva actitud psiónica disponible Oli ¿Qué quieres? ¿De mí, eh? ¿Que eres de mí? ¿Que eres de este pedazo de cuerpo? ¿Se ha muerto? Vale Pues nada ¿Qué le voy a hacer? Que te vuelves loca Ahora ¿Te vuelves loca? Amiga Amiga Es verdad Era esto lo que... Digo Aquí tenía yo algo que hacer No me acuerdo bien Pues toma Al tope Me ha puesto muy nervioso Oli ¿Qué queréis? ¿Movidas? ¿Queréis movidas con el Menda? ¿Queréis movidas con el puto? Jefe Si quieres movidas con el puto jefe Lo tendrás, eh Eso sí Me voy a ir un poquito para atrás Te reviento Venid Venid a por mí Me están poniendo nerviosos Estos putos bichos Que te pides Vamos por culo Estoy tan... Estoy demasiado aturdido Ahora mismo Invernadero Invernadero ¿Qué hay? Un distribuidor de operadores Me parece correctísimo Que eres y por qué Debería importarme Ya somos dos Toco Por listo No No estás Soy de la mierda Pues... Dame movidas Cojonudo No lo veas No me hagas la 13-14, eh Me cago en vuestra puta vida Bicho de mierda No vengas a mí, eh No vengas a mí Que me pongo nervioso Quieto Ala, hasta luego Ala, tíralo Joder El bicho de mierda Me toca Esto es un RPG, eh Venga Tu turno Ahora es mío Coño, ya Oye Operador médico Me alegra verle de nuevo Morgan Pues no te vayas Porque tanto odio Oye Me cago Y se larga Y adiós, muy buenas Estos médicos todos, ¿no? Distribuidor de operadores Pero si ya he usado uno, ¿no? Bueno Vale Bueno, caballero A su rollo Vamos a por la superfruta Aún no sé que hay algún Bicho de mierda No parece Y ahora Archivos Debería comprobarlo Antes de que empeore Gracias por actualizar Y mantener Todas mis directrices médicas Mírale Ah, que son dos What? Hola Ha venido a Hola Me alegro de verle Me estáis estresando Tú Hijo de puta Pues nada A por este Que está más cerca Diagnosticando Por favor Y se va al espacio exterior Because Lol Ya me dirás Ya me dirás Por qué está esto así De jodido Pero vale 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 Esta es perfecta Me cago en tus de cabida ¿Dónde se ha ido ahora? Pues nada A tu casa Me quiero ir a A donde están Las cosas de este tío Llamado Su despacho Y a ver si puedo Hacer ya Neuromods Y demás Mierdas Que lo dudo Pero bueno Se intenta Porque va a haber Mierda Para aburrir ¿Verdad? Espero que no esté El tecnopata Este hijo de puta Le reviento Vamos No me revienta Él Una de dos Pero no creo Habrá de los No Vale Pojesito Está muertito Que hijo de puta Es el otro Habéis dado cuenta Lo que está haciendo ¿No? El cabrón Vale Cable de desciframiento Pero también había otro También había otro Compañero Pero bueno Yo es que creo que A este hombre Le está afectando Ya mucho La mierda Esta Ahí 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 No me apetece Una mierda Enfrentarme A ese Ahora mismo Así que Vamos a ir A lo Sneaky No sé Sneaky Pero con Nuestros dos Cojonazos Vale Vamos Que se divierten Un poco Que están en la edad Ale Ya me la he roto Joder No he tardado No Coño Pero bueno Yo no me fío Ni de mi sombra Aquí Cada vez hay más mierda Y no entiendo Ni por qué Ya me contarás Hola En January ¿Qué? Tengo monos en la cara Payaso Aquí uno Lo que pasa es que Quiero meter El Creo que ya lo he hecho La escopeta esta Está modificada Me gustaría tener Las armas más Pilladitas Por comodidad Visual Más que otra cosa No me dejas Ni moverlo Por aquí Machote La virgen 22 Al topes Al topes Como concepto Como concepto Que sí Vale Tiririn A ver Tengo para unos cuantos Pero como no sé Especificamente a cuantos Pues Da para muchos Neuromods Estos Si Da para muchos Pero el problema Está en que no No te da la vida Para ello Vale Tengo 10 Puedo comprar Me da un 30% Más Yo tengo Más probabilidad De eso Camina si corre Sin hacer ruido Ojo Sprinta Sin hacer ruido Después me pilla De esto Y de puta madre Vale Cositas que necesito Esto no Pegar hostias A esto No Así no se arreglan Las cosas ¿Quién me dedicó? Please Lo necesito Como la luz del sol Motorache Y A ver si Cargar recicladora Vale Bien La escoputa Rayos Q Rayos Q Pistola ¿Quién de mejora? Me quitaría 3 y 3 Interesante Me estás poniendo Cada neuromod Captura una instantánea De tu cerebro Y modela el aspecto Que tendría Si aprendiera algo nuevo Y después Realiza esos cambios Millones de conexiones Reelaboradas En cuestión de minutos ¿Cómo lo ponte De dos secretos Está ahí? ¡Aquí hay dos! ¡Ah! ¡De puta madre! ¿Con nada? ¿Con nada? Estallido cinético Número Tres Que creo que me voy a pillar Estos Cuando pueda Nueva actitud Sionica Disponible Ah, ya que vas No, ¿verdad? No te ha hecho Ni puta gracia Ya me lo imagino Pero bueno Yo lo intento Si yo os entiendo A ver Si yo os comprendo Pero entiéndeme todo A mí Joder Es que Madre mía Qué mal todo Y viene el otro Éramos pocos Y parió la abuela ¿Te da caso? No te da ¿Qué me ha dado? ¿Qué? ¿Qué me ha patado? No me ha matado nada ¿Qué cojones? Coño ¿Me estás contando, tío? Pues nada A tu bola, amigo A tu bola Total Virgen Dios Bueno, por lo menos Me he quedado aquí Eso que me llevo Ay, coño Sí, porque aquí Ya no tengo nada más Me gustaría Meter más Yo es que soy gilipollas Coño Mete el alcohol Coño Que no lo vas a usar Para nada Y me dan Me dan bastantes cositas Una poca mierda Pero bueno Por lo menos Algo es algo Creo que me da para estos Me ha dado para ¿Cuántos? 11 Vale, vale, vale Sí, porque en vez de 50 Hago 75 Y empuja todo lo que esté a 6 metros A 5 metros Vale Y esto le puedo Pillar ahora 100 de daño Venga Un abruzo Venga Un abruzo Voy a reventármelos Ahora mismo Ven aquí Hijo de puta Ven aquí Hijo de puta Con tapillón Mierdas Y ahora está lloviendo Joder Como adoro Cuando llueve Coño No Esto no Me gustaría Que pudieras Elegir Que Quieres meter Espera ¿Estas mierdas También tienen cargas? ¿De estas? No Sí Sí tienen cargas Pero una poca mierda Vale Algo es algo Joder Perdón, eh Te juro que no era mi intención Hacerte eso Lo siento, eh Madre mía A ver Quiero romperte Pero a lo mejor La El juego se pone tonto Y dice No Te jodes Si bailas Y ya me supongo Que sabéis Lo que estoy intentando hacer Vámonos Y como que me lo voy a poner Ya Vamos a probarlo Yo creo que te hago La misma mierda No me vas a hacer El puto daño Tío Vale ¿Qué? ¿Bien todo o qué? Es que tío Me dan igual Es que Voy y te reviento A asco pedazos Eh, hijo de puta Asqueroso de los cojones Contenedor secreto aquí Sí Sí Menos lobos Cabrosita ¿Quieres jugar? Eh, pedazo de mierda Lo voy a reventar Lo voy a reventar Hijo de la gran puta Que me pilla Oli Lo voy a reventar Y ahora se viene Por la derecha Bueno, por la izquierda Que ahora ya no sé Qué coño digo Y te revienta Escobetazos ¿Quién es el puto amo? Yo no Vale, vamos a mirar por aquí A ver qué coño hay Vamos ahí El problema es que le tengo miedo mucho Le tengo miedo mucho Eh, tengo mucho miedo a A irme a otros sitios Porque aquí los colegas son muy puñeteros Porque seguramente en psicotrónica Habrá otra puta pesadilla Estoy segurísimo No sé por qué Me da la sensación Llamo a lo X Hola, buenas ¿Qué tal? Cago en mi vida Aquí no es, coño ¡Aleta por su normal! Me transfiero los datos Pero bueno Descarga la clave de ciframenta De Debrías Sin causar daño Escucha el mensaje de Trasky Descifrado Encuentra tu evaluación psicológica Vestíbula de Talo Sumer Escapa de Atalos 1 Puedo hacerlo Mata el impostor del cocinero Encuentra los 6 puntos de entrega Distribuidos por la Atalos 1 Y recupera los artículos robados Cambiando la estrellita Sí Bueno ¿Y dónde está? Bueno Pues nada Henry Quiero que te deshagas de inmediato De todo el material comprometedor Sobre las evoluciones psicológicas En esencial Los acciones de Morgan Y que los envíes a mi despacho De ahora en adelante Solo hablarás Por un Transcrem encriptado Te he enviado la clave de descodificación Deberías poder descargarla En tu terminal Gracias Henry Trevor Jung Es uno de nuestros científicos Se expuso a nuestra zona de contención interna Sin la protección adecuada Lo han enviado a psicotrónica Para observarlo Y han extraído sus últimos neuromod Por precaución Pero no Nos gustaría mantenerlo En una cuarentena ¡Ay! Cuarentena Más convencional Para que estemos seguros De que no hay efectos psicológicos residuales Colabora con esto Con el Dr. Cole Gracias I can chew Perfecto Está en el árbol ¿Qué haces? Vestíbulo de la TANOS ¿Qué coño es esto? Mira, esto me viene bien Para la mierda ¡Oh! Vámonos Yo ya por si acaso, tío Ahí, 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 ahí Médicamente de santo de radiación Esta mierda Esto no tiene Me cago, eh Anda, para adentro ¡Olé! Tengo que saltar a la mierda Anda, mira Esto no lo había visto, ¿ves? Muy bien Buen chico Y... Aquí había más Nada Vale, perfecto Vámonos Sencillo Y para toda la familia ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Puto gorda, asqueroso! ¡Hijo de puta! ¡Te voy a matar en cuanto te vea, mamón! Es que te voy a matar en cuanto pueda Hijo de la gran puta Es que en cuanto pueda Te mato Y se me ha vuelto a olvidar esto Fíjate Tengo que estar atento de todo Colega Vaya coñazo Por lo menos Por lo menos te lo ponen Como que puedes desarmarlo Solicitando nuevo operador ¿Por qué no hice esto antes? Operador de copia Ha venido a pedir cita Diagnosticando Parece que ha tenido un día duro Por favor, no se mueva Solo será un momento Se acabó Rellene un cuestionario Sobre su experiencia Para poder atenderle mejor La próxima vez El sujeto parece desorientado Y paranoico Desconozco en que medida Su conducta actual Viene determinada Por el incidente O por la reciente extracción De neuromod Se recomienda continuar la observación ¿Controlado mentalmente? ¿What? ¿Por qué? 7-3-2-4 7-3-2-4 7-3-1-2 No 7-3-2-4 No te preocupes compañero ¿Cuándo? Atención El mando de la estación Ha emitido una alerta Que todo el personal Acuda a los puntos de reunión Inmediatamente Y aguarde instrucciones Un poco tarde ya Pero en el cesto No sé dónde Ve que se arriba Entonces ¿No? El contenedor secreto Vamos a ver el soporte vital A ver qué coño Aunque juraría que Decía que Nope O algo así Ah mira Está ahí No hay dos secretos Me cae un Totoputa Vamos a entrar Y a ver qué coño Y a ver qué coño pasa Morir Seguro Fijo Pero espero que no La cubierta Satisface la mayoría De las funciones críticas De la tránsula Instalación de energía Aire y tratamiento de aguas Vamos para allá A ver Que seguramente Vea un poquito Y ya Por el hecho De que ya Tengo que cortar Vamos juego Vamos Cojonudo Empezamos de puta madre Ya Que no me preocupa Porque le puedo meter Dos guantazos bien dados No compartir con Webber Vale No se había venido por aquí Hola 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 Gracias Amigo No 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 En serio Tío Qué pesadito El colega Vamos a hacer una cosita Vamos a hackearlo Vamos a Escondernos Oh Vamos a repararlo No No lo llevamos Lo ponemos Tal que Aquí Lo desplegamos Lloren Vale Dale 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 Ahí Que sufra Mierda Vámonos Vale No No es lo que yo planeaba De acuerdo Hay otro Hay otro Hay otro ahí abajo No me preocupa Ahora mismo Hasta luego Buenas tardes ¿Por qué ¿Por qué te das a rincón Aquí tú solo Amigo Cortucho de escopeta Soy un alijo Hay un alijo en la sala Junto a las cápsulas de vacación No hay tiempo para preparar una entrega Buena suerte Nada Tomas por culo Buenas tardes Aquí hay algo Aquí había algo Por lo que se puso muy nervioso el tío Para reventar todo Oli El tío o la tía Ahora que Que la he visto con mejor claridad Vale Miro esto Y a ver que hay La muerte ¿Dónde hay un control de... Ábreme, coño Repuestos Oye Hola Vale Has despertado mi curiosidad ¿Estás lista para recibir tus instrucciones, señorita? Mejor que esto no nos meta en un lío Al menos no en uno grande Primero debes ir al árbol donde tallamos nuestras iniciales ¿Y si me topo con Julian Howard? Corre con todas tus fuerzas A Julian el ogro no le gusta que la gente toque sus árboles Ni su fruta Probablemente sería menos gruñón Bueno Debajo de una pierna encontrarás una tarjeta de acceso mágica Esta tarjeta de acceso Lo abrirá todo lo que tú Corazón te sea Bueno No, yo necesito una tarjeta para eso Joder No te preocupes por el trabajo Mijail le dijo que podías tomarte un turno más por ser tu cumpleaños No va, no voy a conseguirlo Es que Es que me lo imaginaba ¡Es que me lo imaginaba! Es que me cago en toda tu puta madre, coño Tío, ¿en serio? ¿De verdad? Es que me tienes que estar vacilando, tío Quítate De aquí ¡Gilipollas! Es que Sí, hombre, sí Pasa de mí Es que me está pareciendo flipante Es que por mis cojones que yo voy a hacer esto Lo que no sé es que estoy haciendo Que soy gilipollas, hombre Ah, con Con sus dos cojones Muy bien O sea Tú puedes pasar Pero yo no Ahora ¿Ves? Es que fácil Vale A tomar por culo Repárame, anda 8, 1, 0, 9 Dos naromods Punky de mejora Y a su puta madre en bragas Y aquí lo dejamos Espero que hayáis disfrutado muchísimo Dale a like si os ha gustado Suscribiros si no estáis para que YouTube Os avise cada vez que yo suba vídeo Tenéis links en la descripción No paráis tan gaming Para que podáis comprar juegos mucho más baráticos A menor precio Obviamente Baráticos y a menor precio Suele ser lo mismo Rudez que eres gilipollas Y el otro es para Twitch Para que podáis verme en directo Espero que En esta semana Ya esté Haciendo directos Pero bueno Y nada más Muchas gracias por todo Y recordad que son gratis Así que aprovechad Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!